Vale Joder El árbol no quería morir, eh Oye, y esto sigue Juntando como árbol para Minecraft O sea, si yo bajo Abajo, si yo bajo Lo puedo talar de una, esto ahora Sigue estando por encima de ti Y se sigue aferrando, eh No, no se suelta No se suelta la vida Uf, no sé No sé qué más peligroso, eh No se suelta la vida Mira, juego Como me digas que aquí hay más de 100 bloques Yo ya me pego un tiro Ya no cuenta como árbol Literal Que bueno, a ver, para lo que uso en la madera Realmente todavía necesitaría talar Como 7 o 8 de estos Porque en el 99% de mods Sé que necesito madera Pero para hacerte otra mesa va bien Eso es verdad ¿Ves? Con lo fácil que hubiese sido uno de estos Y ya ¿Vale? 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 ¿Por dónde va esto? Todo esto Uh, chachi Ya, ya está por ahí Ya, ya está bastante cerca Los bloques de carbón es que son... Ahora, ¿qué compara? Esto es paz y armonía, tío En comparación Los que más me gustan para el tema de talar incontroladamente es el abedul Porque al menos sabes que va a crecer exactamente lo que quieres Y crece que da relativamente poco Que eso también También es chachi Ah, ah Ah, ah Vale Voy a mear Y si te he silenciado Bueno, de hecho No lo sabes tú, bien Eh Y ahora que todo funciona Flipa Tú disfruta ver Cómo caen zombies Cómo caen zombies Cómo caen zombies Yo no lo sabes No puedo ver No puedo ver Voy a mis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bonito! Sí, pero... Yo creo que eso... Aquí No, no sería buena idea No sé por qué me da a mí Que más de una persona me mandaría a la mierda Estoy incluido ¿Cómo que se acrasea? Ah, no, 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 no Es que he tabulado Es que estaba mirando una cosa ¿Cómo, tengo que esperar a que aparezcan los zombies? Paz ¿Cómo, tengo que esperar a que aparezcan los zombies? ¿Cómo, tengo que esperar a que aparezcan los zombies? Y ya está Vale, todo esto Mandamos a la mierda Todo esto No lo quedamos Qué semillas mojadas No hemos encontrado ni siquiera el pantano Pero tenemos todas las semillas de pantano Perfecto Tenemos que encontrar un pantano Para el tema del barro ¿El barro se podía crear? ¿Qué es el barro? ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Qué guapo! ¿Y esta animación? ¿Por qué? 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 Eh... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? es la ramadura de netherite porque... ¿andare por hecho que? y... o.. y... requirement y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.